este hola este día voy a hacer un vídeo para aquellos que tienen perras y quieren saber si está en su periodo y cuáles son los síntomas cuáles son los síntomas bájate ahorita les voy a enseñar la diferencia una perra que está en celo en su periodo cuando todavía no voy a empezar con sacha 20 se hace suerte no se tuba estos pocos para debate ok este sacha abajo este sacha tiene ocho meses obviamente todavía no habrá su periodo porque sus sus nipos sus personas también chiquitos no se le nota nada prácticamente bien chiquitos y la vulva es lo más importante en este es como tú te das cuenta si pueden ver está bien pequeña y cuando están en en sus días ya bájate 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 abajate oso bájate cuando están en sus días se hincha en comparación con esta de morena tiene 10 meses ella empezó sus su periodo hace una semana aproximadamente y la diferencia que he notado es de que sus pezones se agrandaron un poco si ven las más hinchaditos que antes los tenía bien chiquitos como la otra y se le hincharon un poquito más y obviamente la más lógica y la más obvia es de que como si ven como se le hincha la la vulva está bien hinchada bien grande y empieza a gotear sangre verdad porque ella tenía la vulva bien pequeña como la de sasha y cuando no te que se le había hinchado pues te das cuenta que están sus días este y también una de las cosas que te das cuenta es de que se empiezan a lamber ellas mismas en la vulva y los otros perros también empiezan a tener curiosidad de olerles y después de la primera semana de 7 a 10 días es cuando atrae más al macho para para la monta el perro mío no porque él está acapado no le llama la atención pero si tuviera un perro que no está acapado ya estuviera atrás de ella encima de ella y normalmente los perros agarran su periodo de seis meses hasta un año o más como les dije tiene diez meses y lo agarró y esto todavía no lo agarra mi hermano tiene una boxer que la perra lo agarró a los a los diez meses también parece diez meses nueve meses y más que nada era eso para enseñarles el proceso para cuando las perras están en sus días es recomendable de que desde que empieza ya la perra en sus días se mantenga aparte de todos los perros la ley de florida acá por ley uno está supuesto a tenerlo en una jaula hasta que pasen los días de su periodo y también en el mismo tiempo si la dejas suelta corres el riesgo de que un perro vecino pueda venir a tu propiedad y brincala cerca o hacer un hoyo y se pueda quedar pegado con tu perra y la pueda embarazar y tu no quieres que tu perra quede embarazada con cualquier perro ehh y así es ojalá le sirva este video y nos vemos